Ana B. Calderón, Consuelo Guillén, Fisiliana Ávila, Refugio Torres, Alejandro Rosiles, Heriberto Rosiles, Jesús Yáñez y Juan Martínez González. En paz descansen. Los siguientes enfermos de cáncer, Luz Helena Hernández, Serna, Juan Carlos Pérez, Daniel Pérez, María Pérez, Salvador Pérez, Familia Pérez Martínez, Guadalupe Martínez Alcántara, María Eugenia Sánchez Estrada, Cindy Giovanna Calderón, Jesús de la O Hinojo, Familia Yáñez Mora, Familia Laura López, Familia de Alejandro Martínez Camargo, o la compañía Chatus Cocret Denver Colorado. Ayer cuatro personas me mostraron sus análisis, ya no tienen cáncer y hoy tres. Ya tenemos la costumbre de aplaudirle a toda la gente, las esposas brincan, gritan, aplauden de puro gusto. Otras veces han sido hasta quince, pero ayer y hoy fueron siete de cáncer, me da mucho gusto. También hay gente que me ve o nos ve, pero están por allá en Estados Unidos o en otras partes de la República, me mandan pedir que cuide por ellos. Carlos Sander Pérez Sandoval, que ya murió, Guadalupe Palacios, que de paz descanse, María Guadalupe Muñoz, Irma Leticia Martínez Pérez, que de paz descanse, Hilaria Reyes Velasco, Jesús Martínez Pacheco, por su salud, María Elisa Raraz, por su salud. Donó tres mil novecientos dieciséis pesos. Catalina Cruz Sábila, también es una gente que tiene cáncer y está en Estados Unidos. Juana Flores, Benjamín Salazar, Rodolfo Ruiz López, Adolfo Hernández Sandoval, Tatiana Sandive Esquivel, Giovanni Esquivel Herrera, Concepción Adame García, Luciana Rivera Adame. Me da mucho gusto pedir por su salud. Y desde el día primero voy a pedir que se acabe la guerra de Icrania con Rusia. En el sermón les voy a explicar por qué. Oremos, te rogamos Señor, que ilumine en nuestros corazones el esplendor de tu majestad, para que venciendo las tinieblas de nuestro mundo, lleguemos a la patria de la eterna claridad, por Jesucristo nuestro Señor. si gustan sentarse. del libro del profeta Isaías, Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira las tinieblas, cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al desplandor de tu aurora. Levanten los ojos y miren alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría, tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelque sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madian y de Efa. Vendrán todos los de Zabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Que te adoren Señor todos los pueblos. Comunica Señora Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz será trasera de mar a mar se extenderá su reino y de uno extremo al otro de la tierra. Los reyes de occidente y de las islas te ofrecerán tus dones ante él se posan todos los reyes y todas las naciones. Al débil librar del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo se apiadará del desválido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren Señor todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos ¿Han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se ha confiado en favor de ustedes por revelación se me dio a conocer este designio secreto que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas? Es decir que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo Palabra de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos? que acaba de nacer porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo Al enterarse de esto el rey Herodes se sobresaltó a toda Jerusalén con él convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron en Belén de Judá porque así lo ha escrito el profeta y tú Belén tierra de Judá no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que lo precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles vayan a averiguar cuidadosamente que hay de ese niño y cuando lo encuentren avíseme porque para que yo también vaya a adorarlo después de oír al rey los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño al ver de nuevo a la estrella se llenaron de inmenso alegría entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos oro incienso y mirra advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes regresaron a su tierra por otro camino esta es palabra de Dios sean tan amables de sentarse amigos pues miren esta fiesta llamada de los reyes magos es muy importante los niños lo toman muy en cuenta en los países nórdicos estoy hablando de Inglaterra de Estados Unidos de Alemania promueven mucho a San Nicolás ni Claus o Santa Claus como que es el mismo y hay una rivalidad ya histórica desde Martín Lutero porque Santa Claus fue un obispo católico católico desde luego que en el territorio que ahora es Turquía él era dueño de varias haciendas se metió de padre y vendió las haciendas y ayudaba mucho a los niños según la leyenda no sé si será historia pero en un mesón un señor mató tres niños les cortó la cabeza para darles de cenar a los del mesón no les extraña hijos aquí en América en las guerras a los difuntos los hacían carne en las ollas bailaban para que no les hiciera daño porque es muy indigesta la carne humana a los niños también los mataban y se los comían y el día del Dios Curicahue el Dios Sol mataban a los prisioneros y se los comían por eso cuando llegaban los españoles y que les dijeron que tenemos que comer la carne de Cristo pues no les extrañó y entonces según resucitó a estos tres niños que lo tenían en cubetas aquí tenemos una imagen los niños me los han robado tengo que comprar más y los santos reyes magos pues es una tradición muy latina muy de Italia España y aquí en América pero es lo mismo porque se hacen pendejos Santa Cruz usted es obispo y los reyes magos pues eran gente muy religiosa de mucha fe que venían a ver al Dios que había nacido al niño Dios entonces yo no sé para qué hacen tanto problema pero ahí está la rivalidad que ha habido entre nosotros todo el tiempo y lo importante es que Cristo quiso que vinieran hombres de otros países que no fueran judíos esa idea de que nomás los judíos se iban a salvar y despreciaban trataban de perros a los extranjeros incluso las monedas de oro romanas y griegas las tenían que cambiar por monedas judías dos por uno fíjense que cabrones una moneda de oro por dos cuando llegaron los romanos al templo de Jerusalén se espantaron de tantos cajones de oro que había lo mismo agua lo mismo está pasando ahora con los protestantes tenemos un problema tremendo porque Martín Lutero dijo que Cristo era profeta no era Dios y ahora tenemos en Estados Unidos Alemania 800 millones de protestantes cuando nos vamos a poner de acuerdo nunca porque los cabrones dicen que Cristo no es Dios que la Virgen no es madre de Dios y nosotros eso es lo que más basamos que Cristo es nuestro Dios que la Virgen es madre de Dios eso es cuando salir de acuerdo pues nunca cuando Santo Tomás que era increíble igual que ustedes dijo yo hasta no ver no creer a los 8 días volvió a aparecer Cristo resucitado y dijera cabrón ven mete tu dedo en mis llagas y tu dedo en mi costado y no seas increíble que dijo Tomás Señor mío a ver repita conmigo Señor mío y Dios mío a ver repitan Señor mío y Dios mío orígenes también decía salve madre de Dios y la Virgen es madre de Dios pues el niño Dios era Dios y era hombre y lo parió ella o no o fueron ustedes o salió del aire es nuestra madre y madre de la iglesia entonces el niño vino a traer la salvación a todos los hombres de todos los tiempos prietos gordos morenos güeros de aquel tiempo y de este tiempo y del futuro ya no se reduce nomás a los jodidos porque creen ahí se mataron 60 6 millones de judíos los hitlerianos los nazis porque son muy listos los judíos muy unidos manejan el diamante el petróleo los bancos nosotros llamamos judíos a los comerciantes avarientos no es una raza muy pura muy muy apasionada y no admiten tampoco a Cristo que dice que fue un profeta va a estar esperando el Mesías entonces dijo como conclusión ustedes no hagan distinción que un loco que un feo que un ranco que un manco que un gringo que un negrito no hagan distinciones todos los seres humanos valemos lo mismo a la constitución todos los mexicanos valemos lo mismo entre la humanidad también no hay eso no importa si son ricos pobres bonitos feos o mensos o inteligentes o cultos e incultos ¿verdad? apóstol de cultos e incultos tengo una paisana religiosa que estuvo en Nigeria en Uganda en Sudamérica tiene 96 años me cargó cuando yo era recién nacido lo que tiene de madre yo lo tengo de edad y me mandó un video diciendo el padre Pistolas es el padre que ha hecho más obras sociales en todo el mundo lo que yo conozco he estado en Ecuador en Argentina en Nigeria no hay un padre que ha hecho tanta obra social y lo que más me gustó que dice él su lenguaje es para que entiendan los cultos y los incultos a ver cabrón ustedes son ingenieros maestros de universidades licenciados o no son incultos y aunque fueran cultos el padre Pistolas habla para que entiendan los cultos y los incultos que son ustedes en otras palabras me dijo padre usted habla a lo pendejo ¿por qué? ah pues quiero que todo el mundo me entienda y la mayoría son pendejos pues que me entienda la mayoría ¿verdad? no es mala voluntad dijo pues de veras se lo digo sinceramente y muchos grandes maestros de universidades psicólogos dicen no cambie padre usted lo sigue mucho la juventud los norteños los más cabrones a ver que no dijo Cristo yo no vengo por los buenos sino por los malos yo vengo no por los ¿quiénes citan el doctor? los sanos o los enfermos la gente que no viene a la iglesia que se amanceba que anda de peda de borracha rata pues son los que más me necesitan y para eso son los que hablo los que son muy ocultos y muy santos pues no me oigan cámbienle al canal hijo de si ¿cuál es el pedo? ¿verdad? ahora le han hecho mucha importancia a leyendas que no dejan de ser mentiras ¿cuántos reyes magos eran? no sabemos ¿cómo se llamaban tan pocos? que Melchor Gastar y Gastar y Baltasar no ese es puro invento que era un elefante un pinche elefante se traga doscientos litros de agua ¿ustedes creen que un elefante va a andar en el desierto? ¿y quién era negro y qué otro rubio? no discúlpenme pero son inventos son jaladas y no me gusta la mentira pero si sabemos que eran de oriente si sabemos que eran gente muy religiosa y que venían a buscar al niño Dios que llegaron con Herodes y en Herodes hay dos el papá el hijo el papá este era muy inteligente era muy prostituto se murió se murió de sífilis en Gusanao por tanta vieja e hizo un puerto el templo de Jerusalén la fortaleza más grande del país y el hijo fue el que le tocó el nacimiento de Cristo se juntó con una vieja no era putilla pero era su cuñada se llamaba Herodías Felipe era su hermano de Herodes el chico y este y fue el que le cortó la cabeza mal a este ya con Saba grande San Juan Bautista estamos hablando de Herodes el viejo y se puso celoso y le dijo a los sumos sacerdotes ¿dónde y cuándo tiene que nacer el Mesías? ¿tú creen que el güey iba a tener y que estaba sifilítico y viejo y podrido y dijeron ahora y en Belén de Judá pues vayan a buscarlo dijo a los reyes magos y me avisan porque yo voy a ir a adorarlo y le dijo un ángel al sueño no vayan porque el dueño lo quiere matar y no se fueron y se encabronó después mandó unos soldados y mató entre 25 y 30 niños les cortaban la cabeza delante de su papá de su mamá ese Herodes el viejo y este pensando que ahí iba a estar el niño Dios pero un ángel le dijo José vete llévate al niño y tu mujer y vete allá a Egipto y esos magos sabemos que le dio tres cosas eso si lo saben ¿verdad? que regalo le dieron los reyes al niño Dios a ver díganme oro ¿qué más? incienso y la mirra es un bálsamo para este hacer momias a los muertos es veneno con unos aceites especiales y dice por ejemplo que rey que el oro porque era rey y Salomón dice no el oro es la sabiduría cuando él le hicieron rey Samuel le dijo ¿qué me pides? sabiduría para gobernar este reino eso es mejor que el oro cabrones una gente sabia que no pelea les doy ejemplos sabios un señor de Penjamillo me dijo padre mi suegra se quiere venir conmigo ¿dónde vive? en Celaya le dije mira pendejo tráetela si no te la traes aquí a Morelia basta tener cada ocho días y gastar un dineral y si la tienes en tu casa a la hora que te vayas de cabrón a los bailes ella va a cuidar los niños los va a llevar al kinder con el sueldo de su pensión le va a comprar hasta los calzones y la comida y los gustos a tus nietos no seas pendejo tráetela y después me dio las gracias porque ya no fue a Celaya y efectivamente la abuelita los cuidaba y todo lo que ganaba se lo metía a los niños como ven es un consejo sabio o no contesten no peleen aquí presenté un novio todo tatuado el güey tenía otra mujer en Estados Unidos dije no no tráeme el acta de divorcio sino a la fregada al día siguiente se encabronó me gritó unas crucerías horribles que no les puedo decir aquí en misa prendí mi camioneta y me fui no güey el obispo mandó otro padre yo no lo quise casar ¿cómo va a tener una vieja aquí y otra allá? pues el derecho canónico no lo permite estuvo bien vendí mi camioneta y me fui chichi chaparro lo hubiera madreado era pariente de todos los que trabajan conmigo ¿cómo hubiera ido? allá en el caral también me levantaban falsos cinco hombres daban nombres falsos le dije al obispo dígales que le presenten una copia de la credencial santo remedio y uno que era muy amigo fue de los que me traicionaron y en la noche me revolcaba yo tenía nomás un jeep de la segunda guerra mundial encabronadísimo le quería partir le pedí una madriza pero me puse a pensar le pego su esposa es mi amiga sus hijos sus hijas son mis amigos después los cuido o me cuidan me quedé calladito y a los pocos días su hijo se robó la novia y se me hincó padre perdóneme yo lo fui a acusar de mujeriego y de borracho y de dinerero pero perdóneme son puras mentiras quiero que me case a mi hijo y no le diga nada y lo casé que creen un día me regaló cinco puercos para mi fiesta por cierto el sábado va a ser mi fiesta de santo los invito a todos llegan mis motociclistas con viejas encueradas porque traen pantalón de cuero y diez garrafones de tequila y de mezcal y harta María y Chiván de conjunto cabalgata a las diez va a ser la cabalgata del padre Pistolas y a la una a la misa allá afuera aquí los espero a todos próximo sábado y este a ver mi padre dijo no pelees que tal si lo madreo me tiene que virgo del pueblo y así me quedé catecito y hasta cinco puercos me regaló una vez como bueno era que no conviene pelear o si o no peleen con su vieja cabrones que más quieren se acuesta con ustedes gratis les dan de comer los bañan hasta los mantienen algunos méndigos huevones borrachos y luego pegarle o engañarla pues no que está canudita que ya está ya está acabado ya te la acabaste cabrón pues ya tienes cuarenta años con ella yo quisiera uno que me arriesgara si quiere el lomo ustedes la tienen y la maltratan entonces viejas igual tienen un güey digo un hombre que los mantiene les pone casa les compra camioneta les da de tragar las zapapachas pues no no lo traten mal a su marido es su marido es su pareja así prometieron amarse hasta la muerte o no entonces ¿para qué chingados peleando? ay estoy estoy peleando con mi marido tengo 20 días que no le hablo así pero te acuestas con él ¿verdad? es que las nalgas no están peleando no pues no jalen no se peleen llévense bien llévense bien es para eso se casaron para tener hijos y educarlos y vivir felizmente pues háganlo pero lo más importante miren Herodes nos cae gordo ¿verdad que les cae gordo? imagínense matar a 25 niños inocentes era un hijo de la tiznada mujeriego celoso envidioso ambicioso ¿o no? y lo mismo le digo de Judas ¿por qué no queremos a Judas? por traicionero mentiroso dinerero ¿quieren conocer a Judas? cabrones véanse en un espejo ustedes son Judas cuando traicionan mienten y andan tras el dinero ustedes cabrones son Herodes cuando echan mentiras cuando hablan mal de su hermano nomás en este pueblo me he encontrado hombres que no quieren ir a una misa de su hermano que estaba muriendo de su casa no quieren ir al velorio no quieren ir al novenario ya se lo llevó la tiznada peleanse con un pinche pedacito de tierra que ni es de ustedes nunca había visto yo eso un día estaba allí comiendo tacos en la noche y estaba un señor que no les digo quién porque a lo mejor lo conoce su mamá se llamaba María Chávez era muy buena gente y empezó a hablar más de su hermano un tocayo mío híjole que me paro dije era pinche chaparro tu hermano es mi amigo no admito que hablen mal de un amigo o te callas o te parto la madre pinche padre puñales pinche ojete no das nada lo iba a madrear está correcto que una persona hable bien mal de su hermano es correcto que una hija hable mal de su mamá aunque sea de la calle pues se trajo cabrona que más quiere te dio chiche es tu madre que el hijo que es borracho drogadicto que le puede dar unos chingadasos no entiendes es tu hijo ay mi hija anda prostituyéndose con un manzón hijo de la madre como va a hablar mal una mamá de una hija verdad que son herodes anda antes del pinche dinero aquí los industriales en México les interesa tres cosas el dinero el dinero y el dinero me dio gusto que López Obrador ya me escuchó no se puede prohibir la coca pero no la tomen nadie te obliga a tragar coca cabrón te va a salir diabetes bueno un chingo de enfermedades ya he hablado mucho de eso ahora todos los aceites que o refrescos que meten en botellas a huevo tienen que ponerle veneno si no le ponen llámenle es muy bonito que reservativos que colorantes que saborizantes si no le ponen sería una pérdida millonaria ese aceite se enlamaría a los ocho días ese refresco ese jugo se echaría a perder a los ocho días imagínense no se hagan pendejos todo lo embotellado tiene veneno todo lo embotellado produce cáncer y diabetes y afecta el corazón todo hicieron mucha prueba en contra de la manteca nuestros abuelitos cuando se enfermaban de cáncer mataban un puerco sacaban una lata o dos de manteca y todo el año estaban comiendo manteca o no estaban en camas de tablas cuál pinche enfermedad de riñones o de fruta cuál entonces tenemos que regresar crían puerquitos en su casa gallinas no esa chingadera de pollos blancos que tienen cáncer aceite de olivo miren Don Vasco de Quiroga tiene una visión tan chingona trajo olivos para que la gente igual que en España comiéramos aceite de olivo hasta se pone la carne así suavecita se embellecen las mujeres los hombres tenemos cuatro mil kilómetros de costa con cocos y pendejos no traigan aceite de coco es lo mejor o la manteca a ver hijo traete medio kilo de manteca a toda madre a la tiznada todo lo hemotellado si no quiere morirse de cáncer hágame caso y me da gusto que López Obrador dijo no se puede prohibir pero ustedes no sean mensos no compren eso las pinches pastillas laboratorios en Estados Unidos es la principal causa de muerte me dan los pomos así anaranjados se los tiro a la basura y se encabronan eso no sirve lo naturalito hijos entonces yo creo que esos industriales son herodes están matando a los mexicanos como están como Herodes quiso matar de sus niños y ustedes pendejos que lo hacen porque les hacen caso o no están matando los refrescos no están matando a los mexicanos el aceite de cártamo de vaina no están matando a los mexicanos puro pinche químico y nosotros que no hacemos caso el pinche cigarro todos los cigarros producen cáncer y ya no se te va a parar digo ya no vas a funcionar y ahí están de pendejos hombres y mujeres fumando tan mal en la cabeza hijos ustedes son herodes se están matando ustedes por pendejos por tragar tanta jodidera y traga y traga y no se mueven ni lavan ni planchan ni hacen de comer pinches este como se llaman jubilados hay que una pinche panzota colesterol tricelos acidúrico cierroso cabros no se mueven ahí tomas como aplastados peliéndose con la vieja viendo la televisión muévanse a mí me dan a las 10 de la noche hijos tengo 71 años ando haciendo carreteras pintando la iglesia hice torres corriendo a los enfermos por cierto llegaron los de milenio y eso los mandé a la tisnada ¿por qué le dicen chayoteros? porque les daba chayote a López Salinas de Guartari dinero ¿y por qué hablan nomás de mí que el obispo me quiere suspender? ¿por qué no hablan de la pintura? ¿por qué no hablan de las carreteras? ¿por qué no hablan que curó a los enfermos? esas pinches televisoras valen madre a ver si tu mujer es una belleza te cuida y le gusta el cigarro y nomás la vas a criticar porque ¿jumas cigarro? tu marido te mantiene es una persona fina responsable nomás porque se echa sus cervezas lo vas a criticar y así nomás de a mí nomás hablan lo malo ¿por qué chingados no hablan de lo bueno? cada mes estoy mandando 50 mil pesos al pueblo más pobre le toca este año a Hidalgo este mes a Hidalgo ¿a poco es fácil dar 50 mil pesos? me habló un amigo padre hay 150 niños este no les puede regalar algo cómprales una playera de 100 pesos acá cabrón le sirve más que un juguete o no ¿cuánto me va a costar? me vale madre o les va a hacer daño una playera contesten ¿quién lo hace? ahí están criticándome miran de veras que triste pinches casas de carrizo con lodo calle de 2 metros de pura tierra toda la gente descalza no conocen la carne los zapatos pues no fue nada ¿verdad? y van a decir que ya que bonito jodo con eso pero hoy es ya de los reyes magos ustedes cuando ven la iglesia cada cuando van los reyes cada cuando vienen los reyes cada año entonces ¿qué están jodiendo? pues vayan a ver a su hijo o a su papá pero no están ahí de mantenidos cabrones visiten y salgan y llevan un regalo aquí a la iglesia tienen que traer algo puras pinches moneditas de peces de tostón ese oro que le dio los magos compró una casa en Egipto te aseguro y ahí vivió nueve años San José oro ustedes pinche bola de ojetes no traen nada nomás vienen a criticar y quieren que Dios les socorra todo no soy este pastor protestante que pide el 10 no si quieren venir vengan y si no no vengan si quieren dar ojetes si no no vengan nada aquí no se exige es voluntario pero no sean tranquilitos pues pinches moneditas son padrines más serrín como idiotas si no echan bolo no me dan nada bendigo el carro pues gracias puras pinches gracias voy a ver a un enfermo a las horas de la noche gracias padre y la gasolina no pues yo no soy dinerero pero hay obligación de dar limón cada ocho días confesarse cada año casarse por la iglesia vamos a continuar con nuestra misa de presentamos el vino bendito sea bendito sea señor por este de la tierra de la tierra y del trabajo de los hombres no hay agua no hay agua ya le echamos acá te presentamos te presentamos bendito 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 orar hermanos para que este sacrificio que es mío que es de ustedes sea agradable a Dios padre todopoderoso oremos mira comondad señor los dones de tu iglesia que no consisten ya en oro incienso y mirra sino en lo que en lo que por esos dones se representa se inmola y se recibe como alimento Jesucristo señor nuestro el que vive y reina por los siglos de los siglos que el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo Dios todopoderoso y eterno porque hoy ha revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos ya que al manifestarse en él nuestra carne mortal nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad por eso con los ángeles arcángeles y los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos en cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor hosana bendito es el que viene en nombre del señor santo santo eres un verdad Señor, fuente de toda la santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dante gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dante gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía, este es el sacramento de nuestra fe. Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los que en ella cuidan de tu pueblo y llévala a su perfección en la caridad. Ten presentes además a todos los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y a cuantos han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Apiádate de nosotros para que con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre y potente en la unidad del Espíritu Santo, toda gloria por los siglos de los siglos. Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo En piedra de nosotros Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo En piedra de nosotros Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Así ahorita Vamos a pedir por todos los niños Que no alcanzaron juguetes más, ni zapatos, ni traen ropa, ni comen Padre nuestro Santificado sea tu nombre Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdón a nuestras ofensas como también nosotros Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso a los invitados A la cena del Señor Dichoso a los invitados Dichoso a los invitados Dichoso a los invitados Mie tú Dichoso a los individados Porque toda tu iglesia Que quitas el pecado del mundo Dichoso a los hospedos Para que cada dos Gracias. 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 De pie oremos, te pedimos Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio de que quisiste hacernos partícipes, porque Jesucristo nuestro Señor enseguida les va a dar la bendición para que Dios les alivie sus enfermedades. Y enseguida voy a hacer unos bautizos, les invito a comer y ahorita voy para allá para si quieren sacarse alguna fotografía. Muy bienvenidos aquí. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Podemos irnos en paz, nuestra misa ha terminado. Que pasen buen día y buen provechito. Adiós Reina del Cielo, Madre del Cielo, Madre del Cielo. Gracias. 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 Gracias.